A mediados de año, mientras todos los fanáticos esperaban una reconciliación por parte de Aislinn Derbez y Mauricio Ockman, dimos a conocer en primicia que el actor finalmente le puso la demanda de divorcio a Aislinn, argumentando diferencias irreconciliables como motivo de su truene. Por el mes de julio, en exclusiva, acompañamos a Doña Rosa al panteón en donde descansan los restos de su hija Jenny Rivera. Sin duda, fuimos testigos de un momento muy emotivo en el que la matriarca de los Rivera no pudo contener el llanto. Lo que yo le diría hoy, pues que estoy muy triste. Yo creo nunca, nunca se repone uno de la pérdida de un hijo. Los hijos se ponen más tristes. Yo creo que soy más fuerte yo que ellos. Me dice chiquis, gracias abuela por llevarle flores a mi mamá. A finales de septiembre, el actor Fernando Carrillo nos dio conocer en exclusiva la noticia de que se convertiría en padre nuevamente. En esta ocasión, con su novia María Gabriela, casi 30 años menor que él. Bueno, tuve un retraso de dos días. Fuimos juntos a hacernos un examen de sangre. Fuimos juntos a buscar el resultado. Y positivo. O sea, estamos a la mitad del nacimiento. Cuatro meses y medio. Y lo mejor está por venir, señores. ¿Quién quiere hacer una niña? ¿Quién es un niño? Sí. Y dice, se va a llamar Dasha. Tras meses y meses de no hablar sobre la joven Kieribel Lara, quien le reclama a Adriel Favela la paternidad de su hijo, el cantante rompió el silencio en nuestro show, en donde dejó muy en claro su postura. ¿Cuándo vamos a verte con tu bebé? Fíjate, yo creo que se ha dicho muchísimo y la gente que de verdad debería de tomar acción no lo hace. No quisiera hablar al respecto, prefiero moverme como lo estoy haciendo. Ya Dios sabrá y ustedes entrarán a su tiempo. Es de hombres respetar también a las mujeres y obviamente yo no me voy a poner aquí a hablar disparates como lo han hecho de su parte hacia mí. De visita por Miami, Nathanael Cano causó mucho revuelo con su comportamiento. Nuestras cámaras en exclusiva obtuvieron las declaraciones del líder de los corridos tumbados. Hola Nathanael, ¿cómo estás? Bienvenido a Miami. Oye, te vimos hace poco con Anuel, cuéntame qué se viene entre ustedes. A ver, a ver, a ver si se anima a grabar un corrido tumbado, grabamos varias cosas. También captamos estas imágenes del intérprete despidiéndose con tremendo beso de la chica que lo acompañó durante su visita a la capital del sol. El veterano actor Andrés García habló como nunca antes frente a nuestras cámaras sobre cómo se está preparando para lo inevitable, la muerte y la decisión que tomó de dejar a Roberto Palazuelos como su mayor heredero y no a sus hijos. Yo me estoy preparando para la muerte de los 50 años, ya voy a cumplir 80. Roberto Palazuelos hizo público los porcentajes que tiene destinados para sus herederos. ¿Es real eso? ¿Sí? Sí, sí, claro. Él es uno de mis herederos. Es uno de los que mayor porcentaje tiene. Nos sorprende que su hija Andrés García no está en esa lista. Yo desde hace 20 años no sé dónde está Andrés García. Andrés ni su mamá sabe dónde está. A ver. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.